Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, bienvenidos a una nueva batalla Ranked, bienvenidos a este nuevo duelo épico entre los Skaben y los Enanos donde vamos a tener una de esas batallas en las que uno dice, bueno pues igual un Total War Warhammer de Warhammer 40.000 no sería tan raro, ¿no? Pero vamos a tener un duelo de tiradores, vamos a tener un duelo táctico, estratégico, artillero en cuanto a la composición tanto de mi ejército como la del rival vamos a tener un ejército de Skaben liderado por Lord Scrawl, pero va a ser un ejército ciertamente, uy este posicionamiento aquí disforme cuanto menos un ejército muy tecnológico como os decía, vamos a tener Jezail, vamos a tener a Merratadoras y por supuesto a los míticos Motorratones de Marte aquí van a estar las picadoras de la condenación, un ejército al servicio de Lord Scrawl que viene escoltado por un doble asesino así que el Lord Scrawl hoy va a tener la compañía de los monjes de plaga por medio de las invocaciones pero el ejército va a estar bastante arropado por la tecnología del Clan Skryde eso es así, pero es que el duelo contra los Enanos un poco lo requiere, ¿no? y sobre todo cuando los Enanos deciden la mítica, ¿no? la clásica de muchos jugadores que vienen a hacer esto en las batallas Ranked que es meterse en la esquina así que hoy más que nunca necesitamos los esfuerzos del Clan Skryde vamos a tener también representación del Clan de Sin, no solo con los asesinos sino también con los acechantes mortales que aguardan aquí en este posicionamiento su momento el ejército de Enano, el ejército... a ver, a mí, yo cuando juego con Enanos, mi orgullo como jugador me impide hacer este despliegue pero es verdad que esto es algo que en facciones como los Enanos, como Katai, con el Imperio también o con Kislev lo he visto mucho, gente que se va a las esquinitas tenemos cañón, tenemos cañón órgano, tenemos lanzagoblin, tenemos grombrindal, herrero rúnico y luego tenemos barbas largas, tenemos guardia de la puerta de la cumbre en general matadores también, bueno, tenemos un círculo de la muerte aquí bueno, supongo que han salido del Karak, ¿no? recién saliditos del Karak, ¿no? y bueno, nuestro objetivo en esta batalla pues bueno, intentar cruzar disparos, cruzar fuego y utilizar la posición del rival en su contra que eso es algo que he explicado en muchos vídeos que cuando alguien quiere jugar de esta manera lo que tienes que hacer es penalizar con el posicionamiento últimamente y al final es un poco por lo que terminamos al final yo termino muchas veces agradeciendo jugar el modo conquista en vez del batalla terrestre normal y cada vez va a pasar más porque cuando juegas batallas terrestres normales hay una tendencia muy clara a que muchos jugadores intentan hacer estas cosas sobre todo a mí lo que me da rabia es que me tiro como dos minutos haciendo posicionamiento para desvarijar un poco el ejército enemigo bueno, aquí tenemos a los tiradores de Natibuboe que van a encargarse de penalizar y castigar en primer lugar a los enanos haciendo ese ejercicio de tiradores y vamos a snipear, snipear ¿Quién es Diego Sniper? aquí está en los cañones de los enanos recibiendo la primera ráfaga entonces lo que hacemos es disparamos una ráfaga nos reposicionamos, volvemos a disparar mantenemos siempre activo el acechar y mientras tanto pues obviamente los Jezail que no tienen acechar porque no todos los Jezail son como los tiradores de Natibuboe pues intercambian disparos con los cañones, con las catapultas o con lo que es Etercie y es así, ¿no? y además claro, como el ejército enano tiene un ingeniero que les va a ir recargando la munición pues va a estar... se me va la cámara va a estar bastante difícil así que bueno, aquí ya unos valientes enanos que van a intentar hacer esa labor de detección y los enanos se van a dar cuenta en breve que van a estar entre la espada y la pared si siguen con esta actitud pasiva ante la batalla porque yo con mi composición tengo bastante facilidad, ¿no? para ir matando las dotaciones con el rango de los Jezail así que bueno, el intercambio a mí va a salir más o menos siempre rentable aunque bueno, hay que decir que el cañón más o menos barato bueno, hay que tener cuidado con ciertos elementos como el cañón órgano porque si se nos pone a rango, fijaros el cañón órgano por ejemplo nos destruye bastante nos hace mucho daño así que cuando nos detectan tenemos que reposicionar enseguida pero más o menos lo que queríamos que era penalizar la posición inicial de los enanos pues es lo que hemos conseguido no hemos conseguido que espabilen que se muevan eh... Volomir, que se muevan en fin vamos con con las motorratones, gente los motorratones ahora vamos a intentar hacer un poquito de sándwich carga por aquí vienen los acechantes mortales llegan también nuestros esclavos y ahí están siendo felices a base de la ser motorizados más con este combo con la espada supurante le bajamos mucho la armadura estamos ahora yendo a por la dotación del lanzagoblin el cañón siempre es la mayor amenaza pero el lanzagoblin molesta mucho porque quita liderazgo adicional eso con los escaven siempre es problemático que te quiten algo de liderazgo no mola nada eh... así que bueno vamos recuperando a los jezail hay alguno que se ha desmoralizado por ahí los tiradores los estoy reubicando reposicionando y ahora viene Grombrindal con lo cual hay que salir por patas de aquí porque en cuanto llegue Grombrindal con la bomba de humo eh... la bomba cegadora pues tenemos algún que otro problemilla ¿no? así que hay que salir corriendo de ahí porque ese combate le sirve mucho a a los enanos bueno vamos con Lord Scrawl activamos la vara de corrupción ni un paso atrás vamos a intentar matar ahora aquí a los enanos del centro si conseguimos la ruptura aquí tenemos vía libre para llegar al fondo ¿no? de la formación enemiga así que bastante bien es verdad que la ira la ira de los disparos enemigos ahora se ha centrado en las amerratadoras antes de que pudiera acercarme para disparar por el perfil por el costado a los barbas largas así que ahí tenemos un pequeño problemón y bueno sigue nuestro curso sigue nuestra batalla ahí nos han metido un buen chupinazo también el herreo rúnico con sus habilidades y bueno los esclavos sacrificándose por el equipo Lord Scrawl y sus colegas haciendo lo posible ¿no? por intentar matar a los enanos del centro mientras seguimos escoltando seguimos proteciendo y seguimos haciendo que los tiradores de élite de los escaben sigan manteniendo a raya a las unidades artilleras de los enanos estamos matando ahora al cañón órgano nos hemos llevado por delante al lanza goblin así que los yetzail están poco a poco ganando con mucho esfuerzo están poco a poco ganando al enemigo a las votaciones de la artillería enemiga y el cañón órgano nos está poniendo hasta arriba pero es lo que hay un poco también así que bueno el centro poco a poco lo estamos doblegando también a nuestro favor y Grombrindal que sigue su progresión ahora se enfrenta a estos esclavos nosotros reposicionamos tenemos que proteger a estas unidades de yetzail y vamos a movernos en consecuencia a ello también los acechantes mortales van a seguir la estela un poco de este de este camino y el cañón órgano que se está poniendo bastante pesado las cosas como son claro una vez entra en rango el cañón órgano es muy peligroso y hace bastante bastante destrozo me gusta mucho el cañón órgano de tal forma me parece una máquina de guerra bastante divertida y bueno tenemos a los humildes honderos también ahora disparando por aquí un poquito de los esclavos escaben y cuidado ahora con los matadores nos cruzamos con ellos carga rápida pero tenemos que salir de aquí con nuestras tropas motorizadas conseguimos muy buenos daños aquí pero como os decía nos tenemos que ir vamos a invocar ahora a los monjes de plaga del señor scroll y ahí está este combate es muy bueno para mí con una invocación sacrificamos nada más que a estos monjes de plaga los monjes de plaga con la furia asesina van a hacer tradeos muy buenos con los matadores aquí tenemos ahora otra situación importante para nosotros viene la guardia quejica no perdón la guardia quejica no estos son los martilladores de renombre la guardia de la puerta de la cumbre estos son estos son caviar gente estos son caviar pero los vamos a disparar igual la estrategia es la misma que si fuera la guardia quejica los vamos a poner hasta arriba con las motos con los disparos cruzando daños y haciendo trabajo ahí épico entre todo cuidado porque ahora viene Grombrindal y Grombrindal le puede partir la cabeza fácilmente a mis asesinos una situación en la que hay un duelo uno contra uno nosotros nos interesa siempre que sean los dos asesinos los que entran en juego contra Grombrindal le tiramos el liber y le bajamos la vida lo que podemos pero nos tenemos que retirar de este combate porque es muy directo para nosotros necesitamos una posición un poquito mejor contra Grombrindal que bajarle un poquito antes de abordar ese combate y mientras tanto hemos recuperado ahora la posición de los tiradores de Naty Buboe hemos recuperado las amerratadoras también y ahora se viene lo chido el fusilamiento de los martilladores me encantan las amerratadoras es verdad que esta batalla no he podido no he podido ser muy disfrutón con mis unidades con mi unidad de amerratadoras porque estaba muy castigada por los cañones órgano y por el bueno por la artillería y ahí estamos recargando el Jezail volviendo a disparar y vamos a acribillar a esa unidad recuperamos un poco el control de los asesinos de los C-Scroll mantenemos aquí a los monjes de plaga le hemos bajado el 50% de la vida a Grombrinda lo cual está muy bien pero nos interesa como os decía vamos a reblandecer aún más la composición tenemos una ventaja de posicionamiento que hemos trabajado previamente y la vamos a aprovechar con la crueldad máxima así que fijaros si vienes con martillo a dos manos pues lo vas a pagar por haber desplegado en la esquina vas a pagar muy caro el haber desplegado tan lejos que una unidad de armas a dos manos de élite infantería de élite creías que vamos a tener que pelear en la puerta de tu ejército no 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 para nada para nada aquí reposicionamos otra vez y vamos a castigar al máximo mientras tanto encontramos está solito está solito bebé vamos aquí doble asesino maestro ingeniero viene Lord Scroll y le vamos a poner hasta arriba al maestro ingeniero vas a recargar munición cuando yo te diga amigo y vamos a invocar ahora también con Lord Scroll eliminamos otro de los personajes bueno primero de los personajes mientras tanto como veis acribillados los guardianes de la puerta de la cumbre que no tienen nada que guardar fijaros el efecto de la supresión 17 de velocidad para las tropas de infantería pesada de los enanos completamente destrozados agravio farmeado Javi agravio farmeado no te lo perdonarán los seguidores de los enanos no me extraña la verdad que le hemos castigado pero bueno también os digo no es una yo cuando juego con enanos mi orgullo me impide desplegar aquí os digo sé que mucha gente cae en la trampa de bueno me estampo contra esto no sé jugar contra alguien que han desplegado la esquina lo puedo entender perfectamente pero no lo sé yo jugando con enanos una facción defensiva obviamente y pues jugar con artillerías jugar con artillerías jugar posicionalmente es lo suyo pero desplegar la esquina es algo que te va a penalizar casi siempre y me he encargado de ello ahora toca acabar con el último reducto que es Grombrindal viene aquí con todo buenos daños ahora mismo que tiene Grombrindal me puede matar fácilmente alguno de mis coleguitas pero Lord Scroll le tira vara de corrupción tenemos ahí el trofeo del asesino también Grombrindal que cae espatarrado y agravio farmeado por parte de los Skaben batalla como os decía bueno se puede aprender unas cuantas cosas es una batalla diferente porque es una batalla en la que claro es un duelo entre enanos y Skaben y los duelos entre enanos y Skaben siempre tienen mucho de duelo artillero de duelo de de máquinas de guerra de no sé de unidades que tienen disparo y tal es lo normal pero ya cuando cuando se lleva un paso más cuando ya tu rival dice ven a por mí digo vale tengo que ir a por ti bueno vamos a ir a por ti pero voy a ir a por ti de la manera más cruel y es un poco lo que hay que hacer cuando se trata de estos duelos cuando se trata de este ejército que tu rival quiere jugar la partida desde el principio que quiere hacer intercambios que quiere proponer algo interesante vale ok si no quiere se lo vas a castigar y se lo vas a castigar bastante bien en este caso mi composición se basaba sobre todo en que hay que neutralizar la artillería enana entonces con cosas como los Jezail los Jezail fijaros en esta batalla es verdad que hay un par de unidades de Jezail que reciben el castigo mayor del tema del lanzagoblin que te quita mucha moral el cañón que sobre todo es lo más peligroso al principio luego el cañón órgano hay que decir que lo hizo muy bien 1700 de valor de daño o sea que estuvo genial pero los Jezail sobre todo tiradores de Natibuboe y luego la unidad de Jezail que estuvo un poquito más fuera de de los disparos enemigos 1800 de valor de daño al final los Jezail complican mucho las posiciones de artillería de los enanos hacen una gran labor en ese sentido y luego pues también es verdad que tuve problemas con tropas como las amerratadoras que por el alcance se quedaron un poco fuera de juego porque el cañón órgano es verdad que el cañón órgano a las tropas de este estilo de de infantería de proyectil así un poco híbrida con esas dotaciones y demás un poco como los artilleros de cubierta los Jezail las amerratadoras y tal les hace mucho daño el cañón órgano lo hace muy bien contra ese tipo de unidades pero claro como estaba tan atrás por eso al final terminó siendo también perjudicial para mi rival de alguna manera y bueno Lord Scrooge haciendo su trabajo los asesinos también como guardia personal al final a base de dos impulsos pudimos acabar con el trío de personajes de de los enanos y bueno un ejército muy sacrificado por parte de los Skaven cada cada tropa intentando aportar los suyos es verdad que por ejemplo con los acechantes mortales tuve algunos problemas para entrar en la batalla pero bueno estuvieron bastante bien y luego las picadoras de la condenación que son buenísimas les pega una paliza con las cargas cíclicas los enanos lo pasan muy mal porque solamente los matadores te pueden hacer verdadero daño a este tipo de tropas y como tú tienes las invocaciones de los Skrull te puedes tapar medianamente bien así que es problemático eso para los enanos así que bueno el ejército de enano con problemas para seguir el ritmo las unidades que no pudieron combatir nada más que con mareas de esclavos y con invocaciones de los Skrull al final la artillería fueron prácticamente las únicas tropas destacables incluso el propio Grombrindal que casi se lleva por delante a uno de los asesinos ni siquiera pudo acabar con ninguna de mis entidades de personaje así que pudimos neutralizarlo bastante es un personaje muy peligroso Grombrindal porque es indesmoralizable y porque pega durísimo pega unas hostias tremendas así que siempre hay que tener un respeto por Grombrindal que mete bastante pero bueno pudimos matar al maestro ingeniero dejándolo aislado el maestro o sea el reo rúnico también se quedó aislado y lo matamos y luego Grombrindal pues bueno no lo matamos estos nada más con hacerlo subir pues tuvimos suficiente pero ya sabéis a lo que me refiero al final los va separando y los enanos cuando ya tienen la prisa de ir a un sitio de ir a otro pues no dan abasto no tienen la velocidad suficiente como para responder por eso siempre yo valoro que hay una actitud un poquito más activa también yo creo que tropas por ejemplo como los girocopteros que están muy fuertes y ese tipo de tropas también funciona muy bien en general a día de hoy así que se pueden meter por ejemplo ese tipo de tropas que yo creo que que son bastante rotas por ejemplo ese tipo de artillería móvil de los girocopteros por parte de los enanos pero bueno lo dicho al final es un poco lo que pasa al final mucha gente está jugando ya más el modo conquista o se está yendo un poquito más al modo conquista porque aunque hay camperos en el modo conquista obviamente quizá no es tan radical como esto en plan no sé la batalla es en plan empieza en la esquina tengo que ir a por ti me tengo que posicionar no sé qué no sé es como que pierdes mucho el tiempo esta misma formación de enanos si despliega de una manera más convencional me genera más de un problema porque hubiera tenido que lidiar con el cañón órgano desde el principio me hubiera estado disparando este trío de artillería disparándome desde el principio a mis Jezael me hubiera puesto serios problemas pero al final es un poco no sé ponerte ponerte yo que sé en una situación extrema de irte muy lejos por no sé por campear campear por campear un poco no sé no tiene sentido la verdad no tiene mucho sentido en fin gente espero que hayáis disfrutado de esta batalla un placer revivir este duelo de todas formas entre los escaben y los enanos que también es muy mítico espero que lo hayáis disfrutado dejad un like dejad un comentario por supuesto me apoyáis un montón si lo hacéis obviamente a todos los que sois miembros del canal muchísimas gracias desde 099 podéis serlo y apoyar extra esta comunidad de estos vídeos este canal y yo os lo agradeceré un montón y nada gente muchas gracias a todos por ver el vídeo como siempre nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo